Una estrella de ensalada de papa Hola a todos, bienvenidos a Sal and Pepper, ¿cómo han estado? Espero que súper bien, yo estoy demasiado contenta porque estamos en diciembre y es el mes de la navidad El día de hoy les tengo una receta deliciosa que me enseñó mi mamá y es una de sus especialidades Es una ensalada de papa navideña, así que no perdamos más tiempo y ¡vamos a verlo! Bien, vamos a necesitar 3 papas ancochadas, jamón en trocitos, apio picadito, una manzana verde, mayonesa, ajo picado, sal y pimienta Vamos a comenzar pelando la papa, de esta manera, agarran una puntita y jalan, es la manera correcta De ahí vamos a cortarla en trocitos, en cuadraditos Lo mismo vamos a hacer con la manzana verde, la vamos a pelar y de ahí vamos a cortarla en cuadraditos La mezcla de la papa y la manzana es una mezcla exquisita, perfecta para una ensalada navideña Bien, ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a pasar a comenzar a hacer nuestra ensalada en este bowl Y de ahí les cuento que vamos a hacer una estrella de ensalada de papa Me pareció súper lindo y una idea súper creativa para poder compartir esa ensalada tan linda y rica con nuestros familiares En un bowl hondo vamos a agregar nuestra papa en trocitos Después le vamos a agregar el apio, el jamón en trocitos Y lo movemos bien, 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 ya saben que ese es el truco Después le vamos a agregar la mayonesa Esta mayonesa puede ser cualquiera que venden en un supermercado o tienda O también le pueden agregar una mayonesa hecha en casa que pronto les voy a dar esa reserva De ahí lo movemos bien, bien, bien y le agregamos el ajo, la sal y la pimienta Ya saben que las cantidades exactas están en la descripción del video Se ve realmente delicioso Ahora voy a pasar a vaciar la ensalada de papa en el molde de estrella Y lo vamos a echar pareja, o sea de una forma pareja Así Y de ahí lo van a poner en la refri por unos 20 minutos más o menos Para que le agarra consistencia y ahí desmoldarlo Bien, vamos a pasar a desmoldar nuestra ensalada de papa Y para eso he traído una fuente Y lo vamos a hacer de esta manera con mucha delicadeza Porque no queremos que se nos malone Ya saben que si ustedes no tienen un molde de estrella En cualquier tienda de repostería o en áreas de repostería de supermercados Pueden encontrar cualquier tipo de molde navideño en esta época Como de árbol de navidad, o muñeco de nieve, o lo que ustedes prefieran Ya saben que si no les queda tan bien Pueden ayudarse con las manos o con una cuchara A poner mejor su ensalada de papa Ha quedado muy bonita y deliciosa Espero que les haya encantado esta receta La ensalada de papa es una de mis favoritas La noche de navidad Y que la disfruten igual que yo Ya saben que en el molde pueden poner la cantidad de ensalada de papa que quieran Yo en verdad he hecho una porción un poco más pequeña Pero ustedes le pueden agregar la cantidad que deseen Ya saben que abajo en la descripción del video Pueden encontrar las cantidades exactas Para que les haga una ensalada exquisita Así que ya saben, si les gustó denle like Siganme en mis redes sociales Y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Ya nos vemos la otra semana con otro videito ¡Nos vemos!